En estos 43 años hemos impactado de manera positiva a nuestra región y país. Nos hemos destacado por el reconocimiento y nivel académico de nuestros graduados, la calidad de nuestros docentes, la influencia de la investigación que realizamos y por la apuesta de proyección internacional que tenemos como institución. Somos la universidad número uno en Colombia y la número nueve en Latinoamérica según el ranking THE. En el ranking Saber Pro del 2021 la universidad se ubicó en el puesto número cuatro a nivel nacional y obtuvimos el primer puesto fuera de Bogotá. Somos la universidad que más valor agrega a las competencias de sus estudiantes entre las mejores de Colombia. En el ranking QS World nos ubicamos de sextos a nivel nacional. De las universidades de gestión privada somos las más incluyentes. Estos son logros y resultados de nuestra universidad que no hubieran sido posibles sin el concurso, trabajo, dedicación y compromiso de nuestros profesores y colaboradores durante muchísimos años. Por esto y por todo lo que le han dado a la institución les damos las gracias. Por su dedicación y compromiso con la excelencia. Por dar la milla extra cuando lo hemos necesitado. Por hacer las cosas con amor y por su vocación de servicio. Gracias por seguir perteneciendo a la familia ICESI. Tu trabajo aporta al éxito estudiantil y profesional de nuestros estudiantes y graduados. Incrementa el impacto y relevancia de nuestra investigación y nos permite mejorar los procesos académicos y administrativos. Gracias a tu compromiso y apoyo, somos una universidad que contribuye a la inclusión, al desarrollo económico, social y medioambiental. Tu trabajo hace la diferencia y lo reconocemos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.